¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy trabajaremos lenguaje verbal prekínder Miss Andrea. Los invito a recordar la letra N. Recuerden que la letra N, su nombre es así, pero la podemos encontrar en cualquiera de estas formas de escritura, pero siempre será la letra N. Dijimos que había el N mayúscula y N minúscula, grande y pequeña. Y también vimos la historia de la letra N en Letrilandia. Ahora, dijimos que ella tenía una gemela, ¿se acuerdan? Que tenía un sombrerito, muy bien. Y por siempre le iba a acompañar una mariposita, ¿cierto? Para distinguirla de la N. Así que los invito entonces a conocer más acerca de ella. Las sílabas que podemos formar con la letra N son la N con la A, NA, la N con la E, NE, la N con la I, NI, la N con la O, NO y la N con la U, NU. Hoy día trabajaremos con la sílaba NI, la N, ¿cierto? Acompañada de la vocal I. Recuerden que el sonido de la N solita, ¿cómo sonaba? N, muy bien. La lengua pegadita en el paladar, ¿cierto? Y N. Y con la I, ¿cómo suena entonces? NI, NI, muy bien. Aquí tenemos la sílaba NI. Ahora lo invito a ver palabras que comienzan con la sílaba NI, como NINJA. Este hermoso pajarito está en un NIDO. Muy bien, NIDO comienza con la sílaba NI. Ella es una NIÑA. Muy bien, NIÑA también comienza con la sílaba NI. ¡Uy, qué frío! El abuelo NIEVE también comienza con la sílaba NI. Esta rica fruta se llama NÍSPERO, que también comienza con la sílaba NI. El abuelo y su NIETO, NIETO, comienza con la sílaba NI. Bueno niños, hemos llegado al final de la clase. Espero les haya gustado y hayan aprendido más acerca de la sílaba NI. Sigan repasando en casita y nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!